Mira que bello, 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 está el paisaje mío. Quitame esa caja de ahí que me empaña. Cuidado. Me empaña el vidrio, me hace... Ay, hombre, cómo molestas tú. Bello, 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 bello. Cómo te anima. Me empaña. Me empaña. Tengo que irme. Pero... ¿Todo coso, lo? L Microsoft es. Mita. Yo, ¿qué te va a empezar? Mami, aquí, aquí, aquí. Oye, no han cerrado, ¿verdad? Ya, qué bonito está. Aquí vamos a ir a salir a la playa si le seguimos para adelante. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Y que no era aquí donde estaba el día aquel pocote de nieve. ¿A dónde? Aquí. ¿No era aquí? No, no es aquí. Aquí andamos por el otro camino andamos. ¿Estás segura? Segurísima. Acuérdate que aquí estamos a mano derecha. Mira, papi. Mira. Qué helado está aquí. Cómo cae de bonita la nieve. Mira. Ni se mira de nieve, de tanta nieve que hay. Este es el pueblito que le digo a Luis, mira. Es un pueblito, ve. Mira que hay hoteles. Mira. ¿Quieres la cobija? A ver, papi. ¿Quieres la cobija? A ver, papi. Ahí viene la máquina. Ahí viene la máquina. Limpiando. Ahí sacó. Ahí sacó el... Papi, ven. ¿Quieres la pina? El trabajo de este hombre está peligroso, ¿no? Se llama aquí Pine Mountain. Mira qué bonito. Este sí es paisaje. ¿Qué te conoces? ¿Qué te conoces? No. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Mira allá arriba las casitas, Gonzalo. Ya las vas a ver. Cállate, Valeria, por favor. Mira, Gonzalo, ya vas a ver el paisaje allá arriba, las casitas. ¿Ya la viste? Aquí está el pueblito, mira. Este pueblito se llama Pine Mountain. Oye, aquí ya se siente que hay hielo en la calle. Sí, es que hay hielo. Está helado ahí. Vamos a grabar así. ¡Uh! Está bien bonito. Viene Luis. Hi Luis. Allá atrás viene la Claudia. Ahora solo venimos tres. Los otros se quedaron durmiendo los haraganes y Milcom que se les salió. Se hizo. Se hizo Move the Family. Es una mentira, Milcom. Te extrañamos. Hacemos mucho Miss, Milcom. Katie también y las niñas. Bueno, esto es una mentira. Es una mentira. Es una mentira.